Buenos días, buenos días, presidente. Celsin Juárez, de Sin Línea MX. El día de ayer los partidos de oposición, el PAN, el PRI, el PRD, acordaron nuevamente ir juntos en las elecciones para este 2023 y para la presidencia en 2024. Aunque todavía no definen su método de selección, sí dijeron que militantes de otras fuerzas políticas, ciudadanos, institución partidaria y empresarios podrían participar. Hasta se planteó la idea de que fuera candidato, un posible candidato el empresario Claudio X. González. Quisiera conocer su opinión sobre esto, ya que usted ha invitado a la oposición a definir ya sus candidatos o el método para definir sus candidatos y también su opinión sobre la reactivación de esta alianza. Muchas gracias. Pues yo creo que está bien, está en su derecho y ya no es nota, como dirían ustedes. Bueno, desde hace tiempo están agrupados, es un bloque conservador, reaccionario y desde luego que van a buscar, como lo han venido haciendo, detener el proceso de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos. Entonces, son dos proyectos distintos y contrapuestos. Ellos quieren regresar por sus fueros, quieren que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Y nosotros queremos que avance la transformación para que el actor, el protagonista principal de la historia de nuestro tiempo sea el pueblo de México, que haya una auténtica democracia, un gobierno del pueblo para el pueblo, con el pueblo, que se acabe la corrupción, que el presupuesto público sea realmente público y se destine a atender las necesidades de la gente, que no regrese el derroche, la extravagancia, los lujos en el gobierno, los sueldos elevadísimos, todos los privilegios que existían, que paguen impuestos los de mero arriba, que no pagaban, que sigamos combatiendo el racismo, el clasismo, que la prensa no esté sometida al servicio de los grupos de intereses creados, que tengamos libertad de expresión, de manifestación, que haya una auténtica democracia. Vamos a seguir luchando, pero desde luego ellos se están agrupando, son gente con mucho dinero, que se han beneficiado de la política neoliberal o neoporfirista que se impuso durante mucho tiempo y que quedaron mal acostumbrados. Y nosotros lo que les decimos es que se vayan a robar más lejos, porque ya se acabó la robadera. Presidente, en una segunda pregunta, también el día de ayer organizaciones de derechos humanos acusaron de militarización por esta presencia de elementos de la Guardia Nacional en el metro. Perdón, ayer usted dijo que usted aceptaba esta responsabilidad de los comentarios que iban a surgir en torno a la presencia de elementos de la Guardia Nacional, pero también su opinión al respecto, ya que el Centro Prod y Amnistía Internacional condenaron la presencia de la Guardia Nacional en las estaciones del metro. Bueno, es también parte de lo mismo. Todas estas organizaciones se fueron creando durante el periodo de mayor corrupción en la historia de México. Y parte de la política de la oligarquía que dominaba México era cooptar, comprar, lealtades, conciencias, ver a maiciar, como se decía en los tiempos de Porfirio Díaz, a periodistas, a intelectuales, a miembros de la llamada sociedad civil, a organismos supuestamente defensores de derechos humanos, a pseudoambientalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una red de componendas y de complicidades, una banda de malhechosos. Entonces, todo lo que hacemos les parece mal, pero nosotros tenemos que cuidar al pueblo si nos ponemos a escuchar y actuar a partir de lo que dicen. Las minorías corruptas o sus achichincles o voceros, pues no haríamos nada. Nosotros tenemos que proteger a la gente, cuidar al pueblo. Ellos son tan deshumanizados que hasta desean que le vaya mal a la gente. Se frota las manos, quisieran que hubiesen accidentes y le desean mal al prójimo, por su nivel de enajenación, por su conservadurismo, su fanatismo. Ayer estaba yo viendo unas imágenes en Perú de una marcha que están haciendo quienes protestan, están haciendo manifestaciones por la represión en el Perú. Igual que aquí, una señora los empieza a insultar a los que van a manifestarse y les tiran huevos a los manifestantes en Lima. Son sectores conservadores, muy radicales, extremistas. Todo lo que se hace está mal. ¿Cómo no vamos a utilizar la Guardia Nacional si se trata de proteger a la gente del metro? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué tal que sí sean actos provocados y que lo que quieran es que suceda una desgracia mayor? ¿No lo vamos a evitar? ¿Por qué van a decir que estamos militarizando al país? Vamos a estar escuchando y haciéndole caso a quienes fueron cómplices de cuando realmente se militarizó México y cuando se violaron todos los derechos humanos y cuando se llevaban a cabo masacres y torturas y cuando el gobierno estaba en manos de la delincuencia? ¿Con qué autoridad moral hablan estas personas? Te guardaron silencio. Ahí balbuceaban algo, ¿no? De vez en cuando. Es como los medios. Algunos que supuestamente eran independientes, de la llamada sociedad civil. Y de repente llevaban a cabo un reportaje para seguir engañando, simulando de que no obedecían a grupos de intereses generados o eran progresistas, eran de avanzada, eran de izquierda, cuando en realidad son ráncidos, conservadores. Entonces, ya eso ya no hay, eso ya. Ahora ya sabemos. Todos los medios en contra, con honrosas excepciones. Lo importante, pues es que se está llevando a cabo una revolución de las conciencias y el pueblo es mucha pieza. Ayer estaba hablando con Pablo Iglesias de España y estábamos tratando este tema de cómo la oligarquía, la minoría rapaz, los corruptos que dominan en algunos países, se apoyan mucho en los medios de información, del papel de lo mediático, de cómo llegan a ser decisivos y son los que preparan el terreno para llevar a cabo destituciones, golpes de estados técnicos, ya no como antes, pero al grado de ir manipulando hasta lograr actitudes como las que les conté de la señora de Perú o eso. y aquí y en todos lados. Él se quejaba de España, pero pues así está Brasilia, así está Perú y Argentina los de nosotros son hasta hasta fresas. Hay lugares donde la derecha tiene el control absoluto. me contaba por ejemplo que ellos no tienen ni siquiera posibilidad de participar en la televisión pública, ya que el control es completo. de los medios y es Goebbels el propagandista de Hitler con la máxima de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. y aquí en la Ciudad de México se padece como aquí se concentran la mayor parte de los medios y aquí el bombardeo es intenso y constante. Muchos se descontrolan. en el resto del país fíjense como no hay tanta concentración de medios convencionales porque se habla de medios nacionales pero la verdad no son nacionales. donde se lee el Reforma pues aquí el Universal aquí la televisión aquí todas las estaciones de radio aquí ¿cuál cadena de radio hay a nivel nacional? no hay son radios regionales pero no existen monopolios así que dominen todo. Bueno las televisoras son las que tienen más cobertura a nivel nacional pero con el crecimiento del internet de los que tienen acceso a internet ya no representan lo mismo que antes pero si aquí una gente está indefensa haga un ejercicio escuchen noticieros van a ver cómo van a terminar este y cámbienle atolondrados pero la gente de todas maneras se da cuenta pero hacia adelante lo que le queda al conservadurismo es ese control de medios su apuesta es a lo mediático por eso es muy importante la revolución de las conciencias informar 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 ahora ahora se saben más las cosas que antes antes se silenciaba todo ahora la verdad se va abriendo paso y llega hasta el más apartado pueblo del país por las redes por radios comunitarias o porque se corre la voz yo me acuerdo que antes de esta fiebre de manipulación en la ciudad de México nosotros nos apoyábamos mucho porque gente de la ciudad de México como la mayoría somos originarios de los estados de la república de otras entidades de los pueblos y la gente aquí siempre ha sido de avanzada y más antes de esta etapa a la que hago referencia del bombardeo de los medios en contra de nosotros que además es un tiempo excepcional único desde la época del presidente Madero no se atacaba tanto a un presidente como ahora los medios entonces antes de esto nos ayudaba mucho la gente de la capital que iba a visitar a sus familiares a Hidalgo a Puebla a Oaxaca a Michoacán a Guanajuato a cualquier parte y les contaban de cómo en la Ciudad de México se estaba avanzando en la transformación de acuerdo cuando empezamos a entregar los apoyos a los adultos mayores las pensiones y la ciudad era era una vanguardia en lo político la gente pues resulta que ahora ya es casi lo contrario que ahora los que politizan y vienen aquí a Coyoacán familiares de Hidalgo de Tlaxcala de Oaxaca de Puebla a decirle a los de Pedregal de Santo Domingo oigan y por qué votaron por Cuadri qué les está pasando cómo Pedregal de Santo Domingo Copilco el Alto Santa Úrsula votan por quien está planteando que desaparezca Oaxaca porque está bien pues que o Guerrero y Chiapas que los del centro de Coyoacán que hay una especie de aristocracia pues voten por el conservadurismo pero las colonias populares qué pasó cómo se explica uno eso los medios por eso no hay que confiarse porque si penetran si manipulan si este están a favor de las minorías porque ni modo que esos medios defiendan al pueblo no defienden los intereses de las minorías defienden la corrupción defienden el clasismo defienden el racismo defienden la discriminación estamos hablando de las cúpulas de los medios no de los periodistas que es otra cosa los trabajadores de la prensa que merecen todo nuestro respeto porque también ¿en dónde van a trabajar? pero hay que vender el trabajo no la conciencia que lo peor es de que luego se creen los periodistas que son trabajadores de los medios como si fueran ellos los dueños o empresarios hay que vender repito el trabajo no la conciencia hablaba yo la vez pasada de que los buenos compositores escritores artistas hacen cosas por encargo trabajos por encargo porque así obtienen ingresos una canción la puede hacer un compositor aunque no le guste pero sabe que va a ser exitosa y que le van a pagar bien incluso una novela pero hay cosas que son de ellos verdaderamente de ellos que tienen que ver con su pensamiento con sus convicciones con su manera de ser realmente se dan esa oportunidad pero bueno por lo que comentas este la guardia nacional es para proteger a la gente no le hace que este nos critiquen cuando yo gobernaba aquí en la ciudad pues teníamos cuidado en ciertas cosas por ejemplo motines en reclusorios aquí hay 10 12 reclusorios cuando llegué a gobernar habían pasado como 25 30 años que no se hacía un nuevo reclusorio ni se ampliaban ni se mejoraban y aunque no me gusta construir cárceles y escuelas tuvimos que hacer dos porque había sobrepoblación uno para hombres y reclusorio femenil y rehabilitamos por cuestiones también humanitarias y para evitar motines que hay que estar pendiente de eso luego teníamos un programa de desasolve en tiempos de seca de los sistemas de drenaje de presas que había que desasolvar de los vasos reguladores una de las cosas que iban a provocar haciendo el aeropuerto entre otros los daños en el lago de Texcoco es que se afectaba un vaso regulador importantísimo en la ciudad pero cuando llueve mucho había por ejemplo el llamado gran canal del desagüe ya con una pendiente peligrosísima que podía ocasionar la inundación de todo el centro del palacio de aguas negras tuvimos que por los hundimientos del centro de la ciudad estaba así el gran canal del desagüe tuvimos que hacer plantas de bombeo entonces siempre lo preventivo cuidando incendios llovía y había que estar pendiente me acuerdo que el que me ayudaba en eso era Aroma Astache y lo conocíamos como Tlalox Tlalox que llovía y a ver y ahí se aprende ¿no? del lenguaje para suavizar las cosas lo que en otras partes es inundación aquí se llama encharcamientos encharcamientos que se iban los carros hasta el techo y el metro los accidentes en el metro todo lo que se tiene que hacer de manera preventiva la revisión en bares en discotecas para evitar incendios por las desgracias que lamentablemente suceden me acuerdo que una vez Francisco Garduño es el que me ayudaba en eso en lo de la protección civil la revisión y había un restaurante famoso bar restaurante famoso de una cantante famosa 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 no no este no voy a decir este el caso es que está el restaurante y el bar pues se tienen que tener salidas de emergencia extinguidores todo pues la puerta de emergencia la salida estaba pintada no existía nada más estaba pintada ya se habló con ella y aceptó y se resolvió el problema pero todo eso es gobernar claro que un fifí un aspirante a fifí que está este tuitean por coraje por coraje por consigna que va a saber de eso que además del dolor que causa una desgracia están ahí como zopilotes esperando ahí les recomiendo el libro de Paco Ignacio Taibo temporada de zopilotes es muy bueno sobre el asesinato al presidente Madero además no es muy extenso y es buenísimo muy bueno de lo mejor que tiene Paco Ignacio tiene cosas muy buenas es un gran escritor yo creo que el mejor escritor de nuestro tiempo